¿Cómo está? Hoy vamos a contar un cuento. ¿Y el cuento se llama? El enemigo invisible. Había una vez un hombre que se tomó una sopa de murciélago. ¡Mmm! ¡Qué rica la sopa de murciélago! Me voy a ir al trabajo. Y se fue al trabajo. Y ahí el jefe lo regaló. ¡Oye tú! ¡Tú no hiciste el trabajo! Mañana se la entrego. Y en esa tosida, el enemigo invisible se quedó en el aire. Al día siguiente, el jefe fue, iba a la computadora, y el enemigo invisible hizo de las suyas y lo infectó. Cuando el jefe fue a su casa, ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¡Bien! El jefe se fue a su cuarto y la esposa se quedó ahí. Y mientras estaba limpiando, el enemigo invisible lo volvió a hacer. Y le infectó. Y allá tenía un viaje pendiente a Italia. Y cuando llegó, le dieron unas ganas de toser y tosió. Y así, sucesivamente, se va esparciendo el enemigo invisible. ¿Qué les parece el cuento, amiguitos? ¡Muy bien! ¡Muy bonito! Bueno. ¡Ojalá que eso no pase en Venezuela! ¡Ojalá! ¡Ojalá! Y hay dos formas de prevenir ese enemigo invisible. Quédate en casa y lávate tus manos. Y lávate tus manos. Mientras no hay, no está hecha la vacuna contra, de Estados Unidos, contra el enemigo invisible. La vacuna contra el enemigo invisible solo vale una cosa. Lavarse las manos. Y ese es nuestro escudo protector para que el enemigo invisible no nos ataque a nosotros. Gracias por su atención. Gracias. ¡Bien!